Vamos de inmediato a reflejarles esta información con nuestra periodista Sonia Quispe, que ya está con nosotros para detallarnos precisamente cuál es la postura y opinión de los padres de esta víctima fatal del universitario, Jonathan Quispe. Vamos por favor, Sonia, con usted, adelante. Bolivia necesita conocer esta información. Buenos días, Alejandro, y por supuesto nos encontramos en la Plaza San Francisco, en donde se encuentran padres de familia quienes representan, son padres en realidad de los estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Ellos tienen un pronunciamiento que nos van a señalar. En este momento, bueno, nos va a detallar don Francisco Quiuchaca. Adelante, buenos días, don Francisco. ¿Cuál es el pronunciamiento que ustedes tienen? Ante todo, muy buenos días, pueblo boliviano. La verdad, nosotros estamos como padres de familia de la UPEA muy preocupados también, a la vez, bien molestos por haber usado a nuestros hijos en estos problemáticos que realmente no sé cuáles serán sus propuestas o sus objetivos realmente. Como padres de familia, nosotros nos sentimos bien dolidos porque nosotros, como padres de familia, a nuestros estudiantes mandamos para que mañana pasado no sufran como nosotros, ellos pues tengan una profesión y puedan ejercer y también tengan pues una entrada como corresponde, como cualquier ciudadano. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. A ver, ¿qué nos dice también al respecto doña Amalia Mamani? Hoy a mediodía está convocado a dialogar por parte del gobierno. ¿Cómo deberían responder las autoridades de la UPEA, doña Amalia? Bueno, lo que nosotros, como padres de familia, pedimos que dialoguen con los ministros porque si van a alargar esto a más tiempo, yo creo que los alumnos van a salir más perjudicados y como los alumnos, nuestros hijos van a ser, se puede decir, lo están tomando políticamente, lo están tomando así, no debería de ser. Para educación y para salud no deberían de ver aquí tintes políticos, lo que corresponde debería de ser. Muchas gracias. Alejandro, esas son las informaciones que tenemos de la Plaza San Francisco. Los padres muy preocupados piden a que hoy a mediodía asistan a este diálogo convocado por el gobierno quienes han hecho llamado a las autoridades de la UPEA. Un diálogo que ha sido convocado precisamente, Sonia, por el ministro de la Presidencia a las 12 horas en la Vicepresidencia, donde en estas instalaciones podría ya darse precisamente ya esta solución a este conflicto de la Universidad Pública del Alto. El tema es el presupuesto, los recursos económicos. El ministro de la Presidencia ha sido muy claro y por eso los padres de familia entienden de que la universidad pública de la UPEA más joven del país no se va a cerrar prácticamente. Eso sería imposible, eso es algo loco. Imagínense cuántos profesionales quedarían fuera. No, eso ni pensar. Entonces la información hay que precisarla de manera correcta. Y bueno, la convocatoria está hecha para este diálogo. Bueno, Sonia, hasta cualquier momento y gracias por reflejarnos precisamente esa preocupación de los padres de familia que también exhortan a que se entable y se inicie el diálogo. Retornamos, Alejandro. Muchas gracias.